¿Cuál es el partido de Copa? Para nosotros como para la institución, siempre jugar a una final o llegar a una semifinal es importante, tenemos que ir paso a paso y creo que la Copa también merece su importancia. No, creo que al final el técnico toma las decisiones que mejor convengan para el equipo, nosotros trabajamos y estamos siempre al mando de lo que pueda pasar, el equipo ha venido jugando muy bien y todos trabajamos a lo mismo al final, están jugando ellos porque a lo mejor lo están haciendo mejor y pues nada, simplemente es eso. Sí, creo que es un equipo joven, sin embargo estamos peleando por lo que consiga la institución, por el partido que, por pasar la siguiente fase que va a pasar la institución, no tanto el equipo, al final todos somos NECACSE y todos peleamos por los mismos objetivos.